BQ1.1 o perro del infierno es la nueva subvariante de COVID-19 que tiene en alerta a las autoridades sanitarias. Se trata de uno de los más de 300 sublinajes de Omicron y es el causante de casi el 35% de los contagios de coronavirus registrados en Estados Unidos al menos los últimos siete días. Aunque no se ha detectado que estas causen COVID grave que lleve a hospitalización y muerte en comparación con otras cepas, sí se sabe que es capaz de evadir la protección que dan las vacunas anti-COVID. Su mote, perro del infierno, es en referencia a Cerbero, el perro del dios Hades en la mitología griega, quien según las leyendas tenía tres cabezas y cuidaba las puertas del inframundo. El término comenzó a usarse en Alemania, pero las redes sociales ayudaron a popularizarlo en otras regiones del mundo. Sin embargo, los especialistas descartan que el nombre esté relacionado con que sea infernalmente peligrosa, ya que no ha mostrado ser letal. Los síntomas que se le relacionan son dolor de garganta, escuro y congestión nasal, dolor de cabeza y tos. Y además, los especialistas advierten que luego de la exposición a perro del infierno, estos llegan muchísimo más rápido.